En la línea telefónica, como todos los lunes, nuestro analista político, José Alam Chávez, Tocayo, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, excelente inicio de semana para ti y para todo el auditorio. Decía el presidente que si él no hace sus giras, si no se presenta públicamente, se está mandando un mal mensaje, sobre todo si no tiene síntomas. ¿Habría ingobernabilidad, Tocayo, si el presidente resultara dar positivo o si se encerrara para evitar ser contagiado? Bueno, por supuesto que no habría parálisis ni mandaría un mensaje negativo si detuviera sus actividades. Para eso sí que lo han hecho en otras naciones donde incluso el tema del coronavirus generó mayores problemas. Hay miles de infectados, cientos de muertos y los presidentes de la República pararon sus actividades. En México, de hecho, ya la aprobación presidencial se reporta a la baja. La crisis por la pandemia del coronavirus ya tocó, como tú lo dijiste bien, durante la última semana la clase política del país. Se habla de dos casos confirmados, el de Omar Fallad y de Adán Augusto López, gobernadores de Tabasco e Hidalgo. A ello hay que agregar tres diputados federales ya confirmados también. Y en ese contexto, pues los especialistas de Acuerdo de Transformación sostienen que viene lo peor en términos sanitarios. Entonces, también hay que decir que de un día para otro el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró que deben respostarse las medidas de prevención con un llamado contundente a guardarse en casa. Pero días antes había dicho lo contrario. También el presidente había dicho lo contrario, que había que movilizar la actividad económica. Ahora, esto no quiere decir que se acote el impacto de las repercusiones políticos. Pero sí, sobre todo si tomamos en cuenta que hasta ayer a la noche ya estaban confirmados estos casos. Como tú lo dijiste, se trata de personajes políticos que estuvieron en contacto con más personas, con el secretario de Hacienda, con el presidente de la República. Y en el caso del gobernador de Tabasco, recibió en su entidad a los embajadores de México, de China y de Estados Unidos, quienes estuvieron entre el 20 y 21 de marzo. A pesar de ese escenario, pues autoridades federales siguen descartando que López Obrador se realice la prueba del COVID. Oye, perdón, Tocayo, que te interrumpa. Hay una incongruencia, porque por un lado dice el subsecretario o las autoridades del sector salud dicen no podemos saber quiénes traen el virus si no se hacen la prueba. Y por el otro lado dicen, el presidente ha estado con personas contagiadas, pero no se tiene que hacer la prueba. O sea, a ver, si no sabemos, pues que se haga la prueba entonces. Entonces, y si a esto le sumamos la baja de popularidad, ¿tú crees que la gente cada vez confía menos en el... O sea, ¿qué tiene que ver este tema de la prueba para que la popularidad del presidente vaya cada día más a la baja? Claro, seguirá bajando. Y mira, un ejemplo de la irresponsabilidad de la clase política es que se había dicho que Jorge García, asignada de diputado del Movimiento Ciudadano, había dado positivo en el COVID-19 y había asistido algunas reuniones legislativas. Y bueno, de inmediato también en la semana se confirmó que otra compañera diputada de él, María Libier González de Movimiento Ciudadano, ya estaba contagiada. Y ayer mismo el grupo parlamentario de encuentro social en la 64 legislatura federal dijo que María de Jesús José Sánchez ahora también está contagiada, más lo que se pudiera sumar en los próximos días, porque se trata de legisladores federales que estuvieron en contacto. Ahora, ayer circuló un video donde se muestra al presidente López Obrador en Baviraguato, Sinaloa, saludando a una señora que se dice que es la mamá de Joaquín Guzmán. Y al abogado. Y al abogado lo saluda de mano cuando sabemos que hay restricciones para el tema del coronavirus, independientemente de todo lo que encerraría, pues una reunión con esta familia. Ahora, en cuanto a la calificación, Pepe, me preguntabas sobre la calificación presidencial. Pues la semana pasada el Gabinete de Comunicación Estratégico presentó una encuesta sobre la aprobación presidencial en la que se observa que el 47% de la población está de acuerdo con la forma de gobernar de López Obrador, mientras que 46.9% está de acuerdo. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta. La gente sí está dejando de confiar en el presidente López Obrador. Y bueno, también hay que destacar que el presidente López Obrador abrió una brecha entre pobres y ricos, pues aseguró que se privilegierá a los más pobres, a quienes se protegerá con medidas de apoyo ante el impacto económico que generará el propio coronavirus. Mientras que millones de mexicanos que forman parte de la clase media o la clase media alta, quienes le ayudaron a ganar, por cierto, la presidencia de la República, se quedaron esperando algún mensaje de esperanza. Y solo habría que recordar que con su clientela fiel, López Obrador no pudo ganar en 2006 y 2012. Y hoy abre una brecha mandando un mensaje de poca esperanza para quienes requieren también apoyos económicos y un mensaje de esperanza financiera que no pertenece a la clase de los más pobres. Muy bien. Pues, Ocayo, muchísimas gracias. Te agradezco y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Nos escucharemos seguramente. Muchas gracias. Así las cosas.